El equipo más destacado de 2023 en el deporte sin foguero resultó el fútbol masculino campeón nacional del torneo clausura y subcampeón en el de apertura y la copa de campeones, además de ser también el mejor deporte colectivo. En disciplina individual, las palmas se las llevó el bolseo por sus resultados en eventos internacionales y se le otorgó una mención al levantamiento de pesas, aunque inicialmente en la propuesta parecía, según la metodología, que la terrofilia debía ser el deporte individual. Después de los criterios de la prensa especializada en la conferencia por encima de la metodología, primó los resultados foráneos del bolseo. El bolseador Saidel Horta resultó el deportista más integral, así como el atleta masculino de deporte individual. Entre otros resultados de Saidel están las presidades de plata en el campeonato mundial y los Juegos Panamericanos, así como su clasificación olímpica. Rosana Gómez de Atletismo fue seleccionada la atleta femenina de deporte individual, por ser medallista en varios eventos nacionales y foráneos, en el orden individual y los relevos. En el deporte colectivo fue seleccionada la voleibolista Dayana Martínez, mientras Miguel Ángel López se llevaba el reconocimiento del atleta masculino en deporte colectivo. López, medallista en varios eventos internacionales y muchos de ellos con premios individuales, aparece como mejor auxiliar y máximo atacador. La condición de novatos del año recayó en Roberto Carlos Paz Sánchez de Remo, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y los Panamericanos de Santiago de Chile, en ambas ocasiones en el 8. Los 10 mejores atletas del año en Cienfuegos son... El acontecimiento del año recayó en el fútbol por sus resultados integrales destacando el título nacional de primera categoría luego de 14 años de espera, así como el metal de bronce del futsal. Como mejor entrenador del alto rendimiento resultó elegido Francisco Carrasana de fútbol, mientras que la mejor agrupación deportiva fue la de deportes con pelota. Entre otras categorías fueron premiados Daniela Montes Eoca como profesora de educación física, Alberto Quiñones Betancourt de Remo como mejor hábito internacional y Díctor Fernández Cabrera de voleibol como mejor hábito nacional. El taguandoca Michel Ernesto Suárez Huarco lideró a los deportistas con discapacidad, donde también recibieron premios entre otros los parababintonistas Laura Beatriz Llanes Cabrera y Rolando Bello y el entrenador Néstor Pérez Menéndez. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. 49 Leon partidos con discapacidad Medio con discapacidad Medio con discapacidad Medio Cabrera y Rolando. Centro Copac scandal del Asuncio novels con discapacidad Medio.